¡Hey! Muy buenas, soy Axel de Fococity.es y vengo a presentaros el ultimísimo modelo de la marca Vimoda. Vimoda es una marca americana muy conocida en Estados Unidos y que poco a poco se está dando a conocer mucho en Europa. Ya os será familiar sobre todo por un modelo muy conocido que es el Vimoda M100, del cual se han vendido hasta 5 millones de unidades y por supuesto han dado el salto a los modelos Bluetooth. En este caso, esta es la segunda versión de un auricular Bluetooth que han producido, siendo la primera el Vimoda Crossfade Wireless. Con la nueva versión de los Vimoda Crossfade 2 Wireless, Vimoda ha introducido unos nuevos colores. Tenemos por ejemplo el color blanco, que como vemos en este caso es un color blanco mate, a diferencia de lo que teníamos antes, que era un blanco tirando a grisáceo y que además los escudos eran plateados. En este caso es todo mate, con un estilo muy bueno y muy bonito. Y también en mate negro. Y luego tenemos esta versión especial, que es la que le llaman Rose Gold. Básicamente es todo el auricular en negro y tiene toda la parte metalizada, que además, a diferencia de los otros dos, tiene el protocolo aptX con el que vamos a poder disfrutar del sonido en calidad de CD. Los precios son muy similares, pero básicamente por 20 euros más tendremos la versión Rose Gold con aptX. Siguiendo las similitudes que tenía con el anterior modelo, tenemos la conexión cableada por Jack, que esto sobre todo nos va a servir tanto para prevenir la latencia en gaming como para disfrutar en el cine, sobre todo en esas explosiones y todos esos juegos con muchos, muchos graves, que es la virtud principal de este auricular. Y también, gracias a la conexión micro USB, no solamente podremos cargar el auricular, sino que además dispone de una carga rápida en la que con solo 30 minutos de carga obtendremos 3 horas de música. Y por supuesto, también tenemos los controles de sonido, con el que tenemos para subir y bajar volumen, y el botón central que nos va a servir para pausar, pasar de canción, retroceder o aceptar y colgar llamadas. Vale, pues habiendo visto todo lo que era similar entre el CrossFit 2 Wireless y el CrossFit Wireless, ahora la cuestión es qué diferencias hay. La primera diferencia, y para mí la mejor, porque tengo que decir que yo el CrossFit Wireless, cuando me hice con uno de ellos, me encantaba todo a excepción de una cosa, y es el hecho del tamaño. Este tamaño es fijo, es muy grande y la funda además se me hace gigantesca. Pero en este caso, Vimoda por fin nos ha dado las virtudes de ese auricular con, por supuesto, un menor tamaño. Tenemos por fin un auricular Vmoda que tiene todo el sonido de forma inalámbrica y que además ocupa poco espacio. Otra de las ventajas es que la funda de transporte en esta ocasión, además de ser mucho más pequeña, que es casi la mitad de pequeña, incluye un orificio de ventilación que va a ser perfecto para cuando hayamos tenido una sesión muy fuerte de DJ o de videojuegos o de películas, hayamos sudado y queramos que los auriculares se ventilen un poco. Y seguimos con las diferencias. El Vimoda CrossFit Wireless nos daba hasta 12 horas de batería. En este caso, el CrossFit Wireless 2 nos da hasta 14 horas de batería, lo cual es de agradecer. También es cierto de que ha aumentado el peso alrededor de 20 gramos, pero yo estoy dispuesto a sacrificar 20 gramos por 2 horas de batería. Otra de las desventajas del CrossFit Wireless era que aunque se pudiera utilizar para realizar llamadas, el micrófono no era muy bueno. Con el CrossFit Wireless 2 hemos mejorado el micrófono y las llamadas se irán de una forma más nítida. También está el tema de los colores. El CrossFit Wireless tenía 4 colores, que eran el rojo, el negro este que veis en la imagen, uno blanco y luego un negro cromado. Y por último, el CrossFit Wireless, si bien es un auricular que es cómodo, casi siempre es recomendable cambiarle las almohadillas por unas que son las almohadillas XL, las cuales tienen un tejido distinto, son más grandes y más cómodas. En este caso, Vimoda ha mejorado las almohadillas y si bien son muy parecidas a las almohadillas XL, no son las XL. Todavía las XL son más grandes y mejores, pero por lo menos las que ya vienen de serie son mucho mejores y se agradece que ya vengan de serie sin tener que invertir nada, mejorar la comodidad. ¿Qué más se podría decir de la marca Vimoda después de todos los vídeos que os hemos hecho? Son unos auriculares que son muy modernos, tienen un toque muy fashion que con los nuevos colores personalmente creo que ha mejorado y además combinan de una forma excelente con nuestra vestimenta y son muy elegantes para salir a la calle. Además, la ventaja que tienen es que los Shields, a diferencia de otros auriculares, son personalizables y podemos hacer unas combinaciones muy chulas para darle un toque personal y original a nuestros auriculares. Y no solamente resisten caídas y golpes, también resisten inclemencias del tiempo como la humedad, altas y bajas temperaturas, el salitre o la exposición a los rayos ultravioleta. También como en otros muchos vídeos os he enseñado, son auriculares muy duraderos, tienen la diadema Steel Flex para una duración sobresaliente, resisten de todos, resisten caídas, resisten golpes, son muy pocos los que acaban estropeándose, os lo digo después de la experiencia de todas las unidades que han salido desde aquí. Y por supuesto, el hecho de que tienen las almohadillas Bliss, que como os mencionaba, han mejorado respecto a la versión anterior. Son las almohadillas que tienen un efecto memoria que garantiza una mejor fijación en el oído y de una manera natural. Y lo bueno de las almohadillas es que no solamente son cómodas y tienen efecto memoria, sino que también proporcionan un excelente aislamiento. Los he estado llevando por la calle y el aislamiento que proporciona es excelente a pesar de no tener cancelación de ruido. Esto es una ventaja muy fuerte porque normalmente pensamos que la cancelación de ruido es lo mejor, pero sacrificamos en calidad de sonido. Entonces hay que plantearse si no es mejor un auricular cerrado que cancele bien el sonido pero mantenga esa calidad. Y lo más importante de todo, ¿qué ha pasado con el sonido al cambiar del CrossFade Wireless a la nueva versión, el CrossFade Wireless 2? Os digo, el sonido ha cambiado. El sonido que tenemos ahora es de menos y grave y menos agudo que en el CrossFade Wireless, que tenía un sonido de nube muy agresivo. De todas formas, aunque en este caso es más neutral, esto no quiere decir que sea un auricular de estudio ni mucho menos. Todo lo que digo es simplemente que han relajado el grave y el agudo, pero aún así sigue siendo el mejor bass, el mejor grave que tenemos en el mercado. Y además eso se agradece porque nos va a ir perfecto con géneros como la música electrónica, que es donde este auricular se desempeña de una forma fabulosa. Eso sí, sin dejar de lado otros géneros que se desempeñan muy bien, como por ejemplo el rock. La marca Wemoda, más que nada, se ha hecho famosa debido a que se especializan totalmente en hacer un auricular que no solamente sea fashion, sino que sea el mejor en cuanto a graves. Esto es gracias a que tiene un diafragma dual, ¿vale? de 50 milímetros, que tiene una separación para evitar que los tonos graves entorpezcan el resto de frecuencias, algo que nos suele ocurrir sobre todo con los auriculares baratos. Es por esto que Wemoda consigue un auricular con un grave tan logrado y que supera por mucha diferencia a la competencia. Además, una cosa que muy pocos auriculares tienen y es que Wemoda ha logrado que su versión Rose Gold tenga el distintivo Hi-Res que lo otorga la Japan Audio Society y esto es gracias a que soporta frecuencias hasta 40 kiloherzios que van más allá del oído humano. Bueno, ya os he dicho que estos auriculares son muy duraderos y aunque probablemente no os suceda el hecho de que se vayan a estropear, pero sí sucediera. Wemoda os va a dar un servicio especial gracias a la garantía inmortal, por el cual, una vez que nos ponemos en contacto con ellos y les damos nuestro número de serie, nos van a ofrecer un reemplazo de nuestros auriculares estropeados o rotos por solo un 50% del precio. Es decir, a mitad de precio tendríamos unos auriculares totalmente nuevos en caso de que estén fuera de garantía y se nos hayan roto. Pues ya sabéis, ya tenéis el análisis de los Wemoda CrossFit 2 Wireless. Yo por mi parte ya os digo que voy a sustituir mi CrossFit Wireless primera versión por este nuevo, sobre todo porque me encanta el tema de la plegabilidad y podéis venir a probarlo cuando queráis a nuestra tienda en Valencia. cualquier consulta o duda a pie de vídeo, dale al like por favor, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.